no lo vas a dejar ir porque porque lo vas a dejar ir entonces te gustan mucho los animalitos el ergo y el que se vaya no se fue de lo que se vaya de lo que es frío y lo que es frío ya con la sombrita no porque ahí está bien para que se quede